Ha planteado también que una comisión del gobierno estadounidense vaya hasta Cuba para trabajar en el restablecimiento de las relaciones. Cuéntanos cuáles expectativas ha generado esta visita entre los cubanos. Bueno, esta reunión que se realizaría la próxima semana en La Habana estaba pautada desde hace varios meses para abordar sobre todo el tema migratorio. Un tema en el que los Estados Unidos y Cuba han estado muy cerca, han estado conversando durante los últimos años. Pero el contexto de alguna manera cambia la dinámica de estas conversaciones. Presumiblemente se podría extender la lucha contra la gente y la trata de personas, temas en los que existe interés bilateral de dialogar. El propio presidente cubano Raúl Castro ha manifestado la disposición de su gobierno de dialogar cualquier tema referente a Cuba, pero también a los Estados Unidos en un diálogo entre iguales y sin sombras a la independencia de Cuba. Estaría la subsecretaria de Estado, Roberto, la personalidad, la funcionaria en funciones más importantes, de más alto rango que visita nuestro país en los últimos 50 años. Y por supuesto, esta reunión en esta nueva dinámica de las relaciones entre La Habana y Washington genera, por supuesto, mucha expectativa. Abraham, Tatiana. Alguien, gracias. Jorge, vamos contigo. Gracias. 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 Gracias.